El tramo Hoy, 3 de agosto, la iglesia celebra a Beato Agustín, obispo de Lucera. Agustín Gasotic nació en Trojir, ciudad de Dalmacia, en 1260. Tomó los hábitos de los frailes predicadores antes de cumplir los 20 años. Estudió en la Universidad de París. El Beato predicó con gran fruto a sus compatriotas y fundó en su patria varios conventos de su orden, a los que le dio el lema de las palabras de San Agustín. Desde que estoy al servicio de Dios, no he conocido hombres más buenos que los monjes que viven santamente. Pero tampoco he conocido hombres más malos que los monjes que no viven como deberían. Fue enviado a Hungría, donde conoció al cardenal Nicolás Bocassini, legado pontificio, quien sería más tarde papa con el nombre de Benedicto XI. En 1303, el cardenal Bocassini consagró al Beato Agustín, obispo de Zagrec, en Croacia. El clero y toda la diócesis de Zagrec necesitaban urgentemente una reforma. El Beato reunió varios sínodos disciplinares, cuyos cánones puso en ejecución en frecuente visita pastoral y fomentó las ciencias sagradas y el estudio de la Biblia, mediante la fundación de un convento de la Orden de Santo Domingo. Además, asistió al Concilio Ecuménico de Viene en 1311 y 1312. El Beato poseía el don de curar a los enfermos. Su muerte ocurrió el 3 de agosto de 1323. Su culto fue oficialmente confirmado en 1702. El Beato